El escasez de agua potable dejará de ser un problema en la comunidad del Tamarindo en el municipio de La Paz Centro, debido a que Nacal inauguró proyecto de rehabilitación y ampliación del sistema de agua. Teníamos que levantarlos a medianoche porque no venían el día. De las 11 hasta las 4 de la mañana había agua, después ya no había, pero ahora ya está normal el agua. Y el agua que salía de la salada no se podía tomar solo para hacer oficio. Ahora no, ya podemos tomar, hacemos oficio y ya vamos a pagar menos. Aquí se vieron beneficiadas 220 familias, las que anteriormente tenían serios problemas de abastecimiento, por lo que solamente recibían 6 horas diarias de agua y debían recurrir a comprar el vital líquido a cisternas privadas. Pero antes se compraba 30 el barril, a tres córdobas el bidón y así se pasaba aquí. Por mucho tiempo tiene que estar pasando esto. ¿Pero ahora? No, porque ahora hay una agua buena que es la que se toma y esa va a quedar para siempre. Y ahora, gracias a Dios, ya tenemos el agua en las casas. Un gran beneficio para toda la comunidad. Tuvimos muchos años deseando esta agua, peleando ahí para que la pudieran poner, pero por fin se llevó ese logro para que se hiciera eso. Ni beberla pues podía porque los agarraba retorcijones. ¿Pero ahora? No, ahora sí está bien el agua, está buenísima, buenísima. Sí, hasta uno se quiere bañar y más y más y más, porque el agua está buenísima. El proyecto tuvo una inversión total de 6 millones de Córdobas, provenientes de fondos de la empresa y la alcaldía del municipio de Lapa Centro. Desde León, Amelia Calderón, Lo que se vive.